Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te llegan tanto, aunque sea con un poquito Y no se conforman hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven lobos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que no toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Esos amores tienen un encanto que nos da Esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que no toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que no toca el cielo mientras está pecando? Y no nos importa si tenemos dueño